Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, natakellam an sharh muhtasar lirisalatu samma al-durush al-muhimma li'ammat al-umma. En nombre de Allah, Clemente Bisecordioso, hablaremos brevemente sobre un resumen del libro llamado las lecciones más importantes para el musulmán y la musulmana. Hadih al-durush al-muhimma, muhimma li'kul muslim. Estas lecciones más importantes son muy importantes para cualquier musulmán. Muhimma li'l muslim al-jadid, awal ma'idkul fi'l-islam, hadih min aham al-rasail. Son importantes para el musulmán nuevo, quien acaba de entrar al islam. Es una de las lecciones más importantes. Tasluh aydan li'gayra al muslimi. También son excelentes para los no musulmanes. Tasluh an tutarjan bi'kul luga. Y también son excelentes para traducirlas a cualquier lengua. Fihah kaifa nata'amal ma'al quor'an. En ellas se encuentra cómo debemos tratar con el sagrado Corán. En ellas también se encuentra el monoteísmo islámico. Y la diferencia entre el monoteísmo islámico y la idolatría. Y lo que se relaciona con la oración y con las características de la oración. Fihah al-wuduq. También se encuentra sobre la ablusión. Al-iqtisal. El lavado mayor. Al-tahara. Khaif an-ahat-il-khalaq. Khaif tadkhur al-hamam. La pureza legal para hacer la oración. Khaif tadkhur al-hamam. Khaif tadkhur al-hamam. Fihah al-adab wa al-akhlaq al-islami. Khaif tadkhur al-hamam. Khaif tadkhur al-hamam. Khaif tadkhur al-hamam. Khaif tadkhur al-hamam. Khaif tadkhur al-hamam.